Sí, un día más en la agenda de obligado cumplimiento que es invitar a las autoridades más importantes de Canarias a la fiesta del Pino y como no, al presidente del gobierno de Canarias siempre pues aprovechamos dentro de los días previos hacerle la visita personalmente, estar en el programa e invitarle personalmente a la asistencia a la fiesta. Sí, con la subida de la bandera y el repique de campanas y las charangas que animan la fiesta cada vez acude más gente, aunque sea un día inaborable por la mañana, de verdad que todavía hay mucha gente de vacaciones, que va a ser un viernes, que agosto, pues se incomoda el lunes y otros que empezaban hoy de vacaciones y también los críos, los chiquillos que de alguna manera pues todavía están en las casas y los padres están deseando buscar cualquier actividad para sacarles y se distraigan, entonces fue digamos una mañana muy emotiva.